Están limpiando, están limpiando toda la mierda que dejaron, a un pelegrino, mire, hay gente trabajando porque la mierda que dejaron, mire, mire, y ese es lo que, eso, mire, mire la mierda, mire, colchones de bonos, mire, mire, por aquí, oh, qué horro, mire, mire, presentando, mire, mire, sentando, mire, comiendo tanto, porque la gente quedaba muriendo y se la dejaron con molt ices, ¿Verdad? 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 Es una cena Sí Sí ¡Miren! Miren Ahora se va a ser Se va a ser Se va a ser